Liturgia de las Horas Lunes de la doce semana del tiempo ordinario Salterio 4, 21 de junio Vísperas, oración de la tarde Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Ya no temo, Señor, la tristeza Ya no temo, Señor, la soledad Porque eres, Señor, mi alegría Tengo siempre tu amistad Ya no temo, Señor, a la noche Ya no temo, Señor, la oscuridad Porque brilla tu luz en las sombras Ya no hay noche, tú eres luz Ya no temo, Señor, los fracasos Ya no temo, Señor, la ingratitud Porque el triunfo, Señor, en la vida Tú lo tienes, tú lo das Ya no temo, Señor, los abismos Ya no temo, Señor, la inmensidad Porque eres, Señor, el camino Y la vida, la verdad Amén Salmodia Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Salmo 135, 1 Himno a Dios por las maravillas de la creación y del éxodo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios de los dioses Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Señor de los señores Porque es eterna su misericordia Solo Él hizo grandes maravillas Porque es eterna su misericordia Él hizo sabiamente los cielos Porque es eterna su misericordia Él hizo lumbreras gigantes Porque es eterna su misericordia El sol que gobierna el día Porque es eterna su misericordia La luna que gobierna la noche Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente Salmo 135, 2 Él hirió a Egipto en sus primogénitos Porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país Porque es eterna su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes el mar rojo Porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel Porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo al faraón Porque es eterna su misericordia Guió por el desierto a su pueblo Porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia A Sihón, rey de los amorreos Porque es eterna su misericordia Y a Job, rey de Bazán Porque es eterna su misericordia Le dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su siervo Porque es eterna su misericordia En nuestra humillación se acordó de nosotros Porque es eterna su misericordia Y no libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios del cielo Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente Dios proyectó hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo por cabeza Cuando llegase el momento culminante Cántico El plan divino de salvación Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear al mundo Para que fuésemos consagrados e irreprochables Ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza La del cielo y la de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo Por cabeza Cuando llegaste el momento culminante Lectura de la primera carta a los tesalonicenses 3 12-3 Que el Señor os haga aumentar y rebosar en amor De unos con otros y con todos Así como os amamos nosotros Para que conservéis vuestros corazones intachables En la santidad ante Dios Padre nuestro Cuando venga nuestro Señor Jesucristo Suba Señor Jesucristo Suba Señor Jesucristo Responsorio Suba Señor a ti mi oración Suba Señor a ti mi oración Como incienso en tu presencia A ti mi oración Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Suba Señor a ti mi oración Cántico evangélico Proclama mi alma tu grandeza Dios mío Cántico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclame mi alma Tu grandeza Dios mío Preces llenos de confianza en el Señor Jesús Que no abandona nunca a los que se acogen a Él Invoquémosle diciendo Escúchanos Señor Dios nuestro Señor Jesucristo Tú eres nuestra luz Tú eres nuestra luz Ilumina a tu iglesia Para que proclame a todas las naciones El gran misterio de piedad manifestado en tu encarnación Escúchanos Señor Dios nuestro Guarda a tus sacerdotes y ministros de la iglesia Y haz que con su palabra y ejemplo Edifiquen tu pueblo santo Escúchanos Señor Dios nuestro Tú que por tu sangre pacificaste el mundo Aparta de nosotros el pecado de discordia Y el azote de la guerra Escúchanos Señor Dios nuestro Ayuda Señor a los que uniste con la gracia del matrimonio Para que su unión sea efectivamente signo del misterio de la iglesia Escúchanos Señor Dios nuestro Concede por tu misericordia a todos los difuntos El perdón de sus faltas Para que sean contados entre tus elegidos Escúchanos Señor Dios nuestro Unidos a Jesucristo Supliquemos ahora al Padre con la oración de los hijos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Quédate con nosotros Señor Jesús Porque el día ya se acaba Sé nuestro compañero de camino Levanta nuestros corazones Reanima nuestra esperanza Así nosotros junto con nuestros hermanos Podremos reconocerte en las escrituras Y en la fracción del pan Tú que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén